¿Qué es la sección 4? ¿Qué es la sección 4? ¿Qué es la sección 4? Cada miembro es un mensajero Todos somos llamados para ser, aquí viene la respuesta, misioneros El problema no es la cosecha, es la falta de obreros, es la respuesta Entonces como ya estudiamos la clase 401, entonces para nosotros ya no hay ningún pretexto de que compartir el mensaje es responsabilidad de pastores y misioneros Entonces nosotros nos convertimos ahora en misioneros, nos convertimos en responsables de compartir las buenas nuevas Y ya entonces aquí ya no va a haber tanto la falta de obreros, ya nosotros pasamos a ser obreros de Dios Vamos nosotros a estar dentro de ese plan global de Dios Jesús dijo a sus seguidores, la mies es mucha pero los obreros son pocos para ayudar Lo encontramos en Mateo 9.37 Entonces también en Romanos 10.13.15 dice Entonces es nuestra responsabilidad y no es nuestra responsabilidad y no la de los demás Desde llevar las buenas nuevas Entonces una vez que nosotros hemos leído esta clase después de haber pasado por la 101, 201, 301 y esta 401 Nos quedó súper claro el compromiso que tenemos de cumplir nuestra misión que es llevar el mensaje al mundo entero Empezando por nuestro Jerusalén que son los que tenemos a nuestro alrededor Que son los más cercanos y que es conocer las necesidades de los demás Para que nosotros podamos por esa parte poder entrar, poder llegar a ellos Y aquí viene la gran pregunta ¿Estoy dispuesto a ser usado por Dios? Esta pregunta es para mí, es para ti, es para todos Es una pregunta muy especial, muy importante Entonces se las dejo a cada uno de ustedes Porque es donde nosotros dejamos nuestras cosas Y estamos dispuestos a seguir a Cristo Dejamos todo lo que para nosotros creímos importante Y ahora le tomamos la importancia que es poner a Dios en primer lugar ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Ahora que conocemos el propósito que Dios quiere que nosotros tengamos ahora de llevar el mensaje de Dios Lo encontramos aquí en Segundas de Crónicas 16.9 En una parte donde dice que para fortalecer a quienes cuyos corazones se comprometen totalmente a Él Donde viene a buscar de Dios Entonces en esa parte donde dice debemos cambiar nuestro pensamiento de egocéntrico De dejar de pensar en nosotros mismos a pensar en las necesidades de los demás Ahora la respuesta es egocéntrico a cristocéntrico Cristo viene a ser el centro totalmente ya Donde nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos Y los demás se convierten en nuestro pensamiento Estamos pensando ya cómo llenar ese vacío en las personas Cómo cubrir las necesidades de los demás Entonces es ahí donde nosotros estamos ya comprometidos con el plan de Dios Debemos cambiar entonces nuestros pensamientos de local en la respuesta a global O sea de dejar de ser pequeños a totalmente en grande Como Dios ha mostrado gran misericordia Ofrezca su vida como un sacrificio vivo a Dios Lo encontramos en Romanos 12.1 Entrégate completamente a Dios Cada parte tuya si quieres ser instrumento en las manos de Dios Para ser usados para sus buenos propósitos Este hermoso versículo lo encontramos en Romanos 6.13 Para que tú te dejes ser usado por Dios Y Dios pueda cumplir el propósito que tiene para tu vida Para cada uno de nosotros Y se pueda entonces así expandir el Evangelio Y nosotros podamos ser usados para el servicio de Dios Y compartir las buenas nuevas Entonces es así como nosotros estamos casi concluyendo con esta clase 401 Pero no sin antes decirte Que para hacerte esta pregunta ¿Para qué vas a vivir el resto de tu vida? Esa pregunta La respuesta la tienes tú La opción es tuya Entonces prácticamente tú vas a tener esa respuesta Tú la tienes en tu mente Tú la tienes en tu corazón Lo que yo puedo compartir contigo Es Hechos 20.24 Que dice Quiero terminar la carrera que estoy corriendo Quiero llevar a cabo la misión que recibí del Señor Jesús La misión de testificar las buenas nuevas de Dios Para seguir compartiendo más de las cosas de Dios Entonces nosotros debemos de seguir haciendo las cosas que a Dios le agradan Tenemos que seguir en esta carrera hasta que Dios así lo decida Entonces viene otra pregunta que dice ¿Estará alguien en el cielo debido a usted? ¿Debido al testimonio de cada uno de nosotros? ¿Será que nosotros impactamos la vida de alguien? Entonces esa es una gran pregunta ¿Será que nuestro testimonio sirvió de algo? Cuando nosotros nos preparamos con todos esos pasos importantes para testificar Entonces todos esos pasos que nosotros seguimos y nos preparamos Porque recuerden que la preparación honra a Dios Entonces la pregunta es ¿Estará alguien en el cielo debido a eso? Se los dejo de tarea Y ahora les menciono la importancia de pertenecer a un grupo pequeño Porque ya en este tiempo hemos estado viendo La importancia de cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado Entonces vamos a ver la gran responsabilidad que nosotros tenemos De compartir con otros lo que Dios nos ha encomendado En esta clase nos desafía a dejar o a salir de nuestra comodidad Y expresar no solo con las palabras más importantes a las personas Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Sino también con nuestro testimonio Por esta razón te quiero invitar a que tú puedas formar parte de un grupo pequeño Ya sea iniciándolo en tu hogar O ya sea yendo a algún hogar donde se esté formando un grupo pequeño Si tú quieres saber qué es un grupo pequeño Te hago saber que un grupo pequeño es el conjunto de Un grupo de personas que se reúne con el objetivo de aprender Y poner en práctica la palabra de Dios Busquemos la hermandad Y el compañerismo ¿Cuánto tiempo se reunirá el grupo pequeño? Es la siguiente pregunta Depende de la serie que estén estudiando Al llegar la última sesión el grupo se evaluará Se seguirá reuniendo para continuar con otra serie de estudios En caso de no seguir hasta ahí termina el compromiso Otra pregunta es Si tú quieres ser el anfitrión Que es ser un anfitrión Te hago saber que es la persona que coordina y lleva a cabo la reunión del grupo Además del anfitrión Es bueno que haya una o más personas que puedan modelar los temas Y colaborar en la planeación de las llamadas O cuidado de niños, oración y dirigir la alabanza ¿Dónde conseguimos miembros para el grupo? Invitar a personas a los grupos puede ser complicado Pero no a través de estas clases Pero a través de estas clases nos dimos cuenta Que tenemos a muchas personas a nuestro alrededor Que sería candidato para asistir a un grupo pequeño Nos podemos dar cuenta en el círculo que hicimos Y vamos a ver que ahí tenemos candidatos para poder invitar a ese grupo pequeño Entonces así durante las próximas semanas Nuestra fe va a ser retada Depende de a veces como nos podamos sentir Nuestro estado de ánimo Incluso es probable que a veces nos sintamos incómodos El crecimiento es a menudo incómodo Pero el resultado del crecimiento es bendición En madurez Las oraciones van a ser respondidas Y muchas otras cosas de Dios Que Dios quiere que conozcamos y vivamos En Hebreos 11.6 dice Sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que recompensa a los que le buscan Entonces El camino de seguir a Dios No es fácil Pero si sigues tomado de la mano de Dios Lo que Dios dice es que nunca nos va a dejar Entonces Tengamos fe en lo que Dios dice Y por muy duro o difícil que sea No va a ser imposible Para Dios no hay nada imposible Y Dios siempre va a estar con nosotros Entonces Para cada situación que nosotros enfrentemos Siempre Dios va a estar con nosotros Y si siempre estamos rodeados del grupo de hermanos Con los que convivamos en grupos pequeños Yo creo que esto va a ser aún más fácil Porque vamos a poder convivir con ellos Entonces Es ahí donde nos vamos a sentir apapachados Y podemos tener ese grupo de amigos Si la Biblia dice que la forma en que debemos vivir Y la forma en que podemos interactuar con Dios Es por medio y solo a través de la fe Y que sin esta es literalmente imposible agradarle a Él ¿Qué es entonces la fe? La fe es la confianza Que en verdad sucederá lo que esperamos Y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Esto lo encontramos en Hebreos 11.1 Entonces Ahí está Dios O sea no nos deja Dios no nos va a desamparar Entonces Los que le buscamos Lo vamos a encontrar Entonces ¿Qué sucede cuando Vemos todo con ojos de temor? Exageramos nuestras dificultades No nos sentimos capaces de hacer lo que nos propusimos Entonces Nos desanimamos Y nos rendimos Entonces No nos sentamos mal Por esa razón Te invitamos a que sigas creciendo Y que pertenezcas a un grupo pequeño Donde puedas hacer preguntas sobre el tema Donde puedas sugerir temas Según las necesidades de los asistentes Para que precisamente cuando tengamos a veces estos bajones de ánimo Temores Angustias Entonces Podamos Tener A quien preguntarle Hacer una pregunta inmediata Y tengamos una respuesta inmediata Entonces Es importante Que ahorita que estamos empezando Pertenecer a un grupo pequeño Entonces Mi siguiente pregunta es ¿Te gustaría unirte a algún grupo pequeño Que ya está establecido? ¿O quieres ser anfitrión de algún grupo pequeño? Entonces Toda esa información Te la podemos pasar Cuando tú estés interesado Y si en ese momento te sientes interesado Te repito Tú puedes llamar al teléfono del pastor Al que ya te había mencionado antes Con el teléfono del pastor Joel Cabrera 619-518-7335